hola que tal amigos y estúdicos y bienvenidos a este nuevo video de Trends Games bueno este es la batalla número 23 de Dragon Ball Z Legends y voy a comenzar a jugar de antemano ahora yo estoy de enfermo de nuevo de antemano disculpen que no haya subido más videos solo que he tenido muchos problemas como ya saben este es lo mismo de casi siempre y bueno estoy a subir un poco de volumen a esto ok bien esta pelea será entre Gohan y Gopeng contra Trunks y los Trunks una pelea entre hermanos viene mejor muy bien de los controles ok ya ahora si ya retomé los controles toma creo que me pueden hacer tan fácilmente listo ok y me quedé sinergias muy interesante ahora ellos ay corre hay que correr corre ven acá ok toma 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 listo ay lo siento mucho no veo hacer videos así ustedes dirán claro pero este se enferma demasiado nada lo que pasa es que estoy cansado en el ambiente a veces el ambiente cambia te cambia todo no sé para aquellos que sepan biología que es que es que es que es que es que es un buen cambio de ameja bastante rápido y muy poderoso y muy poderoso hecho por gohan para trunks bien adiós trunks yo debí haber escogido a este gotem a este gotem que digo para trunks pero este gohan es mucho mejor porque es más rápido atacando y todo eso ven acá ya 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 y listo a ver ok vamos a seguir recargando a ver ataca ataca mata mata a morir a morir toma 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 no una vez más una una toma listo ya se acabó ok de nuevo que no me da disculpe que esto se acabó aburrido pero ya estoy demonios este punto pongo mire a favor este ya estoy a punto de terminar en la saga de Dragon Ball Z Battle Legends así que no se preocupen no los voy a aburrir más y voy a seguir continuando la saga de Tekken este próximamente voy a hacer más juegos de otro tipo de juegos este si de repente quieren que yo publique un juego que sea de Playstation 1 por favor o que sea de Nintendo de Game Boy Advance por favor publiquenlo este háganme saber que no sé algún juego les interesa o algo que ustedes quieran que yo pues este haga como su gameplay o algo ok o su videotutorial o su video guía como ustedes quieran ok no me va a venir a jugar tan fácilmente Tronch eso te lo aseguro ok miren miren a mi hermano por allá mi hermano del futuro porque sinceramente es mi hermano del futuro bien a ver ah no sé si notaron que ya cambió mi voz nada mentira no es poder este cambió mi voz en el sentido de que posiblemente haya arreglado bien el sonido oh estoy enfermo no sé en fin ya voy a terminar y se muere Tronch bien ahora falta el otro Tronch que va a ser mucho más fácil y más rápido y menos divertido oh lo siento bien apúrate muérete ya vete la repos al infierno digo al otro mundo no te voy a dejar ir toma demonios oh rayos me equivoqué de control dale ataque le ataque toma toma y eso que me había quedado de control que suerte tuve gracias goten bien ca me ca me ja me ja que infantil a ver apúrate matalo a matar a matar que ya es hora de matar adiós porque tiene que explotar la serie no explota coño a ver ay ay carajo ven ven pues aquí estoy yo yo siento por ejemplo mírame 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 qué esto de aquí voy a tener que hacerle la cara suena ría porque me tiene todo alto ya no conmigo están lejos listo ya oh y goten le envió unos cuantos poderes energía pues se puso rápido de repente o sea primero lento y después se puso como que más rápido ya mata que lento voy a tener que usar a goten ahora ok y casi muerto casi muerto y murió bien perfecto creo que nada más ha faltado una y ya bien voy a cambiar a goten para que no digan si es aburrido toma 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 puto ah me quedé si me quedé casi que buena ahora para arriba ah ah bueno que odio ah justo cuando le iba a dar un golpe gigantesco para abajo bien puta mierda bien ya terminé de matar boom cabezazo otra explosión más puta mierda explota bien amigos de todo esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo este de verdad lamento mucho no haber subido más pero no se preocupen que la saga de que siguen y este también pronto va a terminar solo faltan 7 más o 6 más y ya bueno espero que les haya gustado hasta un próximo vídeo